La ropa que sigue se llama La Higuaia Y hablo de todas las personas que piensan que cuando se duela el novio del novio se acabó la vida La neta es, está mucho más adelante Sí, Yolanda La Higuaia La Higuaia La Higuaia ¡Eh! ¡Ajá de espera! ¡Ajá de espera! ¡Ajá de esta lista para con el programa! ¡Eso es que todo sí se va! ¡Eh! 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 ¡Eso es que todo sí se va! ¡Ajá de espera! ¡No ganas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!